Quiero denunciarles a ustedes lo que está sucediendo en el estado de Veracruz. Hace seis meses recibí de empresarios y habitantes de la ciudad de Orizaba una invasión de parte de las fuerzas estatales de la policía hacia la policía local. Una policía local que tiene las más altas cartas credenciales de ser una policía ejemplar, que no solamente es ejemplar para Orizaba, sino que es una certificadora internacionalmente reconocida para certificar a otras policías municipales en cualquier punto de la República Mexicana por su excelencia. Este fue un esmero que dedicó el empresariado de Orizaba para tener a la mejor policía municipal que se pudiera pretender tener en toda la República Mexicana. Le invirtieron dinero, la llevaron a cabo con estándares de calidad. A mí me tocó visitar parte de las instalaciones de la policía local allá en Orizaba y les puedo decir que esa policía ya ha sido ejemplar desde el tiempo de Juan Manuel Díez como presidente municipal de Orizaba. Se hizo un esfuerzo y se llegó hasta hacer de esa policía una policía, digamos, modelo para México y para América Latina. Pero un buen día llegó la policía del Estado, encabezada por Cuitláhuac García, el gobernador, y tomó a la policía, por sorpresa, tomó a la policía local en Orizaba, la desarmó, la inhabilitó y argumentando que había irregularidades dentro de esa policía municipal y tomaron el control de la plaza como si hubieran, por asalto y por sorpresa, tomado a la policía local sin siquiera un previo aviso al presidente municipal de Orizaba, que ya para aquel tiempo ya no era Juan Manuel Díez, sino que era su sucesor, un hombre de nombre Igor, que es un sucesor y aparte un operador político del propio Juan Manuel Díez. Desde entonces hasta la fecha, el gobierno del gobernador Cuitláhuac García ha venido dominando al Estado de Veracruz con la presunta invasión en ciertas zonas de su policía estatal a ciertos lugares que los ha tomado en control, pero lo que pasó este pasado fin de semana es incalificable, con habitantes de Amatlán de los Reyes en Veracruz. Ellos dicen que dos menores de edad fueron asesinados por elementos de la Fuerza Civil del Estado dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. Esto que se consigna fue del pasado 2 de julio y no tras un fuego cruzado de los uniformados con sicarios, como se había relatado públicamente. La policía del Estado había dicho que había habido una refriega y que en un fuego cruzado con elementos del narcotráfico se habían enfrentado y como fuego colateral había habido la muerte de civiles. En una carta pública, los pobladores de la comunidad de Guadalupe La Patrona acusaron a la Fuerza Civil de haber roto las puertas y candados de una vivienda, irrumpido sin una orden judicial, disparado en contra de quienes estaban en esa casa, entre ellos un joven, Eduardo Jiménez, de 15 años de edad, y Jonathan Herrera, de 13 años de edad, que se dedicaban a lavar coches para ayudar al sustento de sus familias. En esta carta dirigida al gobernador Cuitláhuac García y a Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, se reprobó que las autoridades hubieran negado a familiares el reconocimiento de los cuerpos de los adolescentes. Se reprobó esta invasión arteria como si hubieran sido delincuentes a una casa habitación sin una orden de cateo, sin nada, y empezaron a disparar en contra de quienes estaban en la casa, matando así a la población civil, y dando como argumento de que esas muertes habían sido por otra cosa, que habían sido por un fuego cruzado. Estamos viendo que el gobierno de Cuitláhuac García ha venido tomando el control, con sus muy limitadas capacidades, del Estado de Veracruz, pretendiendo luchar en contra de las fuerzas del narcotráfico y acabando como resultado a afectar a la población civil, con acciones como esta que les reporto de Amatlán, que no son otra cosa más que un acto de terrorismo o de genocidio de las autoridades del Estado hacia la sociedad. Esto es incalificable, porque muestran no solamente a un gobierno que está en descontrol, sino que muestran a un Estado de la República Mexicana que está siendo sometido por la autoridad estatal bajo las órdenes de un hombre que realmente lo que está haciendo son operativos de muerte hacia su propia gente que va a tener que ser denunciado a niveles locales, evidentemente que esto no ocurre. A niveles federales esto llama a una investigación de la Fiscalía General de la República, pero de ya, ya una acción inmediata en la que el presidente de la República revise con el gobernador lo que está sucediendo con la policía estatal en Veracruz, que se ha convertido en un elemento nocivo igual o equivalente a lo que son los grupos del narcotráfico y que estos policías estatales están trabajando como si fueran sicarios y que sin tener detrás de ellos la institucionalidad de un Estado que por ley y por principios jurídicos actuara bajo una premisa de legalidad con órdenes de cateo, se meten a las casas, asesinan a la gente y después dan explicaciones sesgadas sobre lo que es una labor de terror que está llevando a cabo un gobierno estatal en la República Mexicana. Cuando el presidente de México dice que las masacres han terminado, se refiere a las masacres de criminales, se refiere a las masacres de sicarios que después de todo no han terminado. Pero ahora tenemos otra pregunta, ¿qué hacer con las masacres de la institucionalidad de una policía estatal que llega y es exactamente lo mismo que el narcotráfico? ¿Cómo se le puede explicar a las familias de estas personas sacrificadas el pasado 2 de julio que murieron sin ningún tipo de explicación en un operativo que no tenía un sustento y que ahora la autoridad misma esconde lo que ella misma provocó en una masacre que puede ser considerada como un acto de genocidio en un Estado de la República que hoy tendrá que asumir su responsabilidad? Yo espero que estas acciones que son, digamos, comandadas en un, digamos, nivel de mando por el gobernador del Estado de Veracruz lleven a una explicación y a un juicio político hacia el gobernador de Veracruz porque de otra suerte esto no tiene una explicación, no tiene una justificación, no puede ser que tengamos un Estado criminal y que nadie diga nada al respecto cuando estamos viendo acciones que llevan a la muerte a mexicanos. Así sin más.